Hola buenas, espero que se esté yendo bien, espero que se esté viendo bien Os vengo a traer después de un mes la review del Pepsi P1S Deciros que lo primero, no lo recomiendo Lo primero es que no lo recomiendo Yo os voy a pasar a decir por qué Y según va a subir este vídeo, ya era un mes que lo empecé a probar Me he dado tiempo, me he dado mucho tiempo Porque le intentaba solucionar pequeños y molestos fallos que tiene Fallos que nunca he podido solucionar Empezamos por el principio Desde el primer día os parecería una tontería Os parecería una tontería, pero El WhatsApp No lo podía No me salían los avisos como que me llegaban mensajes Se quedaba como en suspensión Cuando cerraba la pantalla del móvil O sea Apago Se quedaba como en suspensión No llegaban notificaciones Ya fuera con datos o con wifi No me llegaban las Las notificaciones Tenía que abrirlo Abrir el móvil Abrir el WhatsApp para que me llegara todo de golpe Con lo cual Ya os digo que eso no me hace gracia Más de una vez Sobre todo al principio Se volvían locos Me pegaban toques Llamadas al WhatsApp Que por cierto Obviamente no recibía A no ser que me peguen una llamada Yo no puedo Yo no me doy cuenta De que me están hablando ahora mismo Porque no suena No suena No vibra No se sincroniza Primer fallo Que bueno Se podría Aguantar Porque no tengo garantía Segundo fallo Y el peor Bueno Uno de los peores Porque el de ayer fue menino Me baja Malware Y Encima de bajarme Programas Que yo no pido Yo no quiero Y me abre En el navegador Me abre pantallas de publicidad Cuando yo el navegador No lo he usado O sea Yo no he usado El navegador De este móvil Para nada Y cuando abrí El link de Amazon Me empezó a salir Un montón de Publicidad De todo tipo De todo tipo Puse el Opera Puse el AdWord Plus De Opera O sea El bloqueador De publicidad De Opera Como si quieres Arroz Catalina Vale No hay forma Me baja Malware Actualmente tengo Y no lo puedo borrar No lo puedo borrar Porque si lo borro Se vuelve a bajar El por ejemplo Oh perdón El Super Locker Que lo vais a ver arriba Es Uno de los programas Es el que tengo actualmente Que sé que es Malware Yo tengo inclusive En el móvil Puesto el Panda Mobile Tengo el Malware Bites Para evitar que me baje Para intentar borrar Esa basurilla Pero creo que es Del sistema operativo Del móvil Que no es un Android Puro Es un Os lo voy a enseñar Básicamente Es un Dido OS No es un Android Puro Aunque pone Versión de Android 5.1 Lo cual no debería Tener Ningún tipo de problema Me baja Malware Claro Llegará un momento En el que Me baje Malware Y el móvil Ya no tenga más espacio Por la mierda Que lo ha bajado Directamente También Más cosas El Malware Vale Me lo baja Hasta con datos En cuanto a internet Si yo borro el programa Actual Da igual lo que hagas Por debajo Por debajo De De líos El móvil Me está volviendo A bajar esos programas Me llega a estar Un 40% De datos Un día Básicamente Nos fuimos de excursión Puse Los datos Me gasto un 40% De los datos Del móvil Así que ahora mismo Lo que tengo puesto Es Tengo desactivado Los datos Y solo tengo la wifi Normalmente Yo tendría En un móvil Normal Los datos Y la wifi Si la wifi falla Que me manden Los datos Imaginad Como estará El patio Que no Que no tengo Los datos Puestos Que no tengo Los datos Puestos Eh Ayer Vale Ayer yo estaba En la uni Yo estaba Tenía Examen Yo estaba En la uni Apagé el móvil Para entrar al examen Porque tenía un 31% De batería Digo Si se me pone a vibrar Porque se ha vuelto Tonto Y me ha Y se ha quedado sin batería Se pone a vibrar Me voy a poner nerviosa Y voy a meter la pata En el examen Y paso Así que lo apago Mal ahora lo apague Luego No encendía Se quedaba la pantalla Del intro La animación Del intro Durante un segundo Un segundo Me daba acceso Al pin Para poner el pin De la tarjeta No me dejaba escribir Se volvía a poner Inicio 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 Así estaba el móvil No reaccionó Durante Dos horas Yo no sé Cómo lo hice Sinceramente Yo no sé Qué teclas toqué Que en chino Tuve que Resetear el móvil A fábrica No me preguntéis Cómo Pero es que Se me reseteó Solo en un principio Perdí todos los datos Perdí todas las fotos De los gatos Perdí Me dio mucha rabia Perdí la foto De los gatos Y me dio mucha rabia Puede parecer una gilipolle Eso es la foto De los gatos Pero A mí mejor van Son datos Independientemente Del valor Cuando se joró Un dispositivo Realmente Con qué os preocupáis Si os ha roto Por ejemplo El disco duro Os preocupáis De lo que hay dentro Del disco duro Sea lo que sea Pues en este caso A mí me jodió La foto De los gatos La mayor parte Las tiene Canaris La otra parte Están en En Instagram Así que no he perdido Gran cosa Pero Ya he perdido Los archivos Originales Así que me fastidia No sé cómo Pude conseguir Resetearlo La verdad Desde aquí Cucu Si me ves Te doy las gracias Por el link Que le pasaste A Canaris Porque lo único Que entendí Fue E-M-M-C De lo que ponía En chino Lo único Que ponía En castilla No fue eso Que me lo pasó A mí el link Y pude Y como vi Lo único Que me sonaba Era el E-M-C Pude dar ese link Y medio reaccionó A raíz de darle A ese A ese enlace Que no puedo decir El código De botones Que di Porque ya estaba Yo ya Subiéndome Por las paredes E-M-C Me salió Otro menú Pero Se quedó Enganchado Entre el bienvenida El mensaje De bienvenida Meter la wifi Y meter el correo electrónico Cuando metí El correo electrónico Me volví a ir A la wifi Correo wifi Correo wifi Correo wifi Hasta que conseguí Meterme también No sé cómo En En otro menú Que me salía Recovery mode Por supuesto El restaurador La fábrica Recovery mode Eh Fast boot mode Y normal mode En normal mode Pillaba bucle En fast boot No hacía nada Pude hacer el recovery De pulitito milagro Y ahora mismo funciona Ahora mismo está funcionando Eh Sigue sin sincronizar La wifi O sea Sigue sin llegarme Los mensajes Sigue Tal Está prácticamente Como nuevo Solo he metido Las aplicaciones Que yo uso Diariamente Vulgarmente Whatsapp Eh Instagram Lector de books Y el tiempo Para las paradas Del autobús Y ya está Ya está Le he puesto Mis sonidos Y no le he hecho Más por no instalar No lo instalar Ni el pokemon Porque no me fío No me fío De este móvil Ya Se de otro caso Que pidió el móvil En dorado Antes de que yo hiciera Esta review Pidió el móvil En dorado Y el android Le vino corrupto Después de lo que Yo conseguí hacer Ayer Eh Guapísima Te digo que No lleves más nada A reparar ese técnico Porque Yo he conseguido Eh Restaurar el sistema Así que No lleves más a nada A ese técnico Porque la verdad Mucha idea no tiene Espero que no sea de confianza Porque si no Le acabo de tirar Esto por tierra Porque Le he preguntado A Canaris Y en tu caso Quizá Se hubiera podido Eh Reinstalar el android De todas maneras Eh Si te devuelven el dinero Y mandas el móvil Mucho Mucho Mejor Déjamelo en comentarios Que yo me quede más tranquila Porque me da muchísima rabia Llevo Eh Un mosqueo Digno de Digno de los 90 euros Que me he gastado Digno de los 90 euros Que podrá parecer poco 90 euros por un móvil Bien No trabajo Tengo que mantener una casa No tengo Eh No encuentro No Y además estudio Tengo que pagarme la carrera Tengo que ayudar a Canaris Y no curro 90 euros No son poco de pavo De hecho Los 90 euros Fueron Eh 70 Creo que lo dije directamente 70 De esos 90 euros Fueron De youtube El único pago Que he recibido de youtube No lo voy a negar Eh Monetizo los vídeos Además lo sabéis Mmm Así que me hizo falta Y me compré El móvil Pues Con ese dinero Porque lo tenía ahí Puse un pelín más Hasta los 90 euros Puse un poquito más de dinero Y me lo compré Así que más mejor O va A ver me gasto ese dinero Pero bueno No lo recomiendo En absoluto El Pepsi P1S No lo recomiendo Eh De hecho es que no voy a comprar Ninguno más Por internet Hay a quien le sale A ver Por internet Por internet Que no tenga garantía Española Vale Hay a quien le salen Muy buenos Tipos de móviles Pero Eh A mi no A mi no Funciona muy rápido O sea Las tripas son muy buenas Pero ese sistema operativo Que tiene el Dido Es mortal De necesidad No sé No he encontrado Ninguna forma De que no te bajes Software Sí Mierdecilla Vamos Mierdecilla Y virusillos No he conseguido Que no te los baje No he conseguido Es que le hubiera quitado el Dido Pero es que ni siquiera puedo meterle un Android No puedo modificar el sistema operativo Porque está muy cerrado No permite modificaciones apenas Lo cual es todavía peor Porque yo a este lo formateo Le meto un Android 5.0 Lo que sea Y aquí no ha pasado nada Yo quiero las tripas Pero con el sistema operativo Que tiene No puedo hacerle absolutamente Nada Pero nada Así que nada Llevo 12 minutos Despotricando ¿Por qué no me visteis ayer? En serio ¿Por qué no me visteis ayer? Con las 3 horas del móvil Uff Fue horrible Vi un mosqueo Que no es ni medio normal Que veía que no reaccionaba el móvil Que veía que no podía hacer nada Ay Dios santo No lo recomiendo No lo recomiendo en absoluto Así que nada Dicho esto Dicho esto Deciros que no me fío De mi propio móvil No me fío De que esto se vuelva A A volver loco Desconozco Si fue una actualización De software Que se metió por debajo Entonces entendería El El 8% de datos Que gasté ayer Solamente en elche Lo entendería Porque 8% de datos No se gasta normalmente Probablemente bajaría Una actualización Sin mi permiso Y Y se instalaría mal O algo Se quedaría en segundo plano Y se volvería tonto Pero Entendedme No lo recomiendo Para nada No me parece un buen móvil No A ver Las tripas No están mal Están muy bien Las tripas Pero con ese Con ese sistema operativo No No lo quiero Como buenamente pueda Aguantaré Mientras No se rompa Del todo Si no Volveré a mi LG Y en cuanto No se romperé Y en cuanto pueda Me compraré un móvil nuevo Con garantía española Y me dejaré de pedir Estas cosas a China Porque ahora Reclamo al maestro Así que nada Espero que os haya servido Os vuelvo a recomendar MediaMarkt Amazon Me da lo mismo ¿Vale? Me da lo mismo Pero Con garantía española O de vuestro país Básicamente Si me veis desde fuera Desde fuera No recomiendo Estos Móviles Porque si sale bueno Puede ser la leche Pero si sale mal o qué Si sale mal o qué Yo no digo que no compréis Modelos chinos Canaris está con un Hiayu Que le costó 230 euros 250 Y está encantado Y funciona muy bien Tiene las mismas tripas que este Y está encantado Tiene dos años y pico el móvil Y va genial O sea No es no compréis móviles chinos No, no, no Si los compráis Que no hay ningún tipo de problema Si los compráis Que sea con garantía Es lo único que os digo Porque puede ser de este móvil Que haya venido mal Puede ser Puede ser Que no creo porque Después del recovery Debería funcionar bien Pero bueno Pero es que yo En el caso Hubiera devuelto este móvil Lo hubiera devuelto Pero me va a costar más Mandar el móvil a China Así que Lo aguantaré mientras pueda Y cuando pueda Me cogeré otro Que remedio Pues nada Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidado Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo